Y respecto a nuestro sexto sistema, ya vamos a terminar, entonces sería el sistema de el dolor, tristeza y pánico. Este sexto sistema propuesto por Jean Pancep, él lo propone como de Panic System, como el sistema del pánico. Y es porque él, en sus trabajos con psiquiatría, lo que podía observar era que las personas que reportaban ataques de pánico en realidad no era tanto una extensión de los trastornos de ansiedad, como se nos enseña en la psicología clínica clásica, que los ataques de pánico están dentro de los trastornos de ansiedad, sino que más bien las personas que sentían ataques de pánico eran como una extensión de un trastorno del dolor. Eran personas que se sentían muy solas, eran personas que sentían muchos dolores y que llegaban un momento de esa sensación de soledad, que sentían que perdían el control y que se iban a morir o se iban a volver locas, y eso despegaba el trastorno de pánico, ¿no? Y muchas veces, pues, todos los trastornos que se venían después. Bueno, entonces aquí la sensación que se siente es un malestar enorme, una sensación de angustia incontenible, una sensación de soledad, de tristeza, ¿sí? Entonces, todo el malestar cuando nos separamos, cuando nos alejamos de alguien querido, como lo que algunos llaman la tusa, o el duelo, ¿sí? Sensación de tristeza, de dolor social, de soledad e indefensión, de pérdida, de derrota y de anhedonia, de falta de placer, ¿sí? Todo esto se activa cuando se activa el sistema del dolor, el sistema del pánico, de la tristeza, ¿no? Principalmente cuando estamos tristes. Y muchas veces lo que se siente es como que es eso, dolor, ¿no? Como sensación de daño. Entonces, por eso no es una metáfora y a través de diferentes culturas, pues, se sigue utilizando en poesías, en literatura. Ese tipo de metáforas como de me hace daño, ¿sí? Me duele. Y es porque está relacionado con este tipo de sistema. Las conductas que vemos son conductas básicamente de llanto, ¿sí? De aislamiento y de lesiones hacia uno mismo o hacia otros, como un intento de restablecer el control, ¿sí? Entonces, esto sería como uno, ese sistema estaría hiperactivado principalmente en las personas que hacen autolesiones. Sí, esto yo también cuando trabajaba con adolescentes lo veía muchísimo, era que muchas de estas niñas adolescentes que tenían este patrón de conducta de autolesionarse, de cortarse, el cutting, básicamente, en las piernas, lo que se veía en el fondo era un descontrol enorme en el sistema del dolor, que se sentían muy solas, unos umbrales de dolor súper bajitos, entonces cualquier cosa les generaba dolor y además dolor físico y dolor psicológico, ¿no? La sensación de aislamiento, de que no tenían grupos sociales que las apoyaran, que las cuidaran, que era algo frecuente. A nivel de neurotransmisores, lo que vemos es una reducción enorme y muy, muy significativa de la conexión de las endorfinas. Entonces, vean que las dos caras, las dos caras de la moneda, de la sinapsis de las endorfinas, es fundamental para sentir placer y alegría, pero si no está, lo que sentimos es dolor y tristeza, ¿no? Entonces, esta emoción sería el polo opuesto a la emoción del juego, ¿sí? Que es, por lo tanto, la mejor forma de combatir el dolor, el duelo, la tristeza, el cutting, es con el juego, con la risa, con el placer social. Vemos también una reducción enorme en las sinapsis dopaminérgicas o citosinergía de prolactina, un incremento enorme en cortisol, en glucocorticoides y en glutamato, ¿sí? Con una hiperactividad muy, muy, muy grande de la corteza cingulada anterior, principalmente preguneal, ¿sí? La preguneal es la que estaría más activada en estas personas, con una enorme, y de la subguneal también, o sea, toda esta parte preguneal y subguneal, toda esta parte de la corteza cingulada anterior estaría intensamente activada, con una intensa activación también de la amígdala, y una reducción de la activación del núcleo acúmen, del área tegmental ventral, ¿sí? Del núcleo sectal, y mayor actividad de la sustancia grispera pedoctal dorsal. Estos son un poco los correlatos, los estudios que han estudiado este sistema, el sistema de opioides y el dolor, ¿no? Entonces, cómo el sistema de opioides está relacionado con las sensaciones de dolor, ¿no? Cómo la inhibición del sistema de opioides puede estar asociado con sensaciones dolorosas cuando está hipoactivado, o con placer cuando está activado, ¿no? Vemos aquí hay dos tipos de circuitos, uno es dolores del estrés, que ya lo hemos visto, entonces este sería el circuito del dolor, y este sería el circuito del estrés, que vimos con anterioridad, y en cada uno un conjunto de genes que estarán regulando. Para el dolor, los genes de los receptores, por ejemplo, de opioides, incluyendo el gen del receptor de opioides mu, ¿sí? Y para el grupo de este gen, ¿no? Se ha visto que variaciones, o sea, se ha estudiado, se ha reportado que variaciones en el gen del receptor de opioides mu, ¿sí? Este, el OPRM1, gen del opioides mu, ¿1? Entonces las personas, por ejemplo, acá, que eran homocigotas para A, ¿sí? Tenían una probabilidad mucho más larga de sufrir enfermedades psiquiátricas asociadas con apego evitativo, o sea, todas estas tenían apego evitativo, pero estas tenían una probabilidad más alta de sufrir, bueno, las personas que tenían enfermedad psiquiátrica, que tenían AA, tenían una probabilidad más alta de sufrir, o de tener, o de reportar apego evitativo, ¿no? Y también reportar anedonia social, que sí hay una relación enorme entre ser portador de los alelos, ¿sí? Y la tendencia a presentar algún tipo de trastorno en la vinculación o en la percepción de los placeres, ¿sí? Estas personas, pues esto es uno de los principales marcadores también de depresión, ¿sí? Y lo mismo, entonces, personas con, aquí en este caso, con alelo G, eran más sensibles, tenían mayor actividad en la corteza cingulada anterior y mayor sensibilidad al rechazo, ¿sí? En estas personas acá. También, habiendo una relación entre el receptor opioide, la genética del receptor opioide, la cantidad de receptores opioides, y la actividad de la corteza cingulada anterior y la sensibilidad social, al rechazo social o al dolor social, ¿no? Lo mismo, moderando las relaciones parentales, ¿sí? Este trabajo entre madres e hijos hacía que, por ejemplo, las madres con alelos A tuvieran puntajes mucho más altos en problemas de cuidado, o sea, ¿sí? Y también tendían, no mentiras, tenían puntajes más altos en escalas de cuidado, ¿no? Y las de alelo G eran mucho más, entonces vemos que el alelo G de este gen era como de más riesgo, ¿no? Entonces tendría a tener menores puntajes en la prueba de cuidado materno. Y les llevaba a que las personas, esto iba a variar si tenías, las personas A clínicas tendrían a ser muy sobreprotectoras. Esto se relacionaba con mayor cantidad de problemas de comportamiento en los hijos que tenían alelo G, y problemas generales de conducta, ¿no? Como de, esto como abstinencia social, como dolor por separación. Lo mismo acá. ¿Listo? Y cuando miraban, entonces, las proporciones de apego seguro e inseguro, se daban cuenta que las personas con alelo G tendían, bueno, se iba a variar dependiendo si estaban entre los clínicos o no clínicos, ¿sí? Pero la cantidad de apego inseguro era muy alta en la población tecnoclínica, principalmente aquí se incrementaban en los de alelo A y en los de alelo G, ¿sí? Y aquí era muy alta en los de alelo G. Bien, entonces, esto, pues, habla un poco de la importancia de este sistema como para el desarrollo. Y aquí es un poco de la importancia de este sistema y aquí es un poco de la importancia de este sistema y aquí es un poco de la importancia de este sistema y aquí es un poco de la importancia de este sistema